Hola amigos, soy Armando Correa, editor de People en Español y en este momento me encuentro en el centro de convenciones Henry D. González de San Antonio, Texas, donde se va a celebrar este fin de semana el festival de People en Español. En este escenario van a estar sus artistas favoritos. Aquí va a estar Maite Perroni, Julian Gil, Mane de la Parra y lo más importante, le vamos a entregar el premio People en Español a Don Francisco, ícono de People en Español del 2014 al gran Don Francisco. Aquí los espero, así que el fin de semana de Labor Day Weekend, este sábado y domingo aquí en el centro de convenciones Henry D. González de San Antonio, Texas. Entrada gratis. Ah, y el sábado por la noche un concierto con Becky G y Zendaya.